¡Hola a todos! Y bienvenidos un día más al canal Hoy estamos aquí con una invitada especial Annalisa, obviamente si veis los vídeos ya sabéis quién es Ya soy vuestra amiga también ¡Hola a todos! Vino ayer por la noche Y obviamente ya hoy es sábado por la mañana Entonces ya hemos desayunado y todas esas cositas Y hemos dicho, bueno vamos a abrir el vídeo aquí Y así ya lo tenemos abierto y ya podemos seguir con el día ¿Qué planes tenemos hoy Annalisa? Cuéntanos Tenemos que ir a un... no sé cómo se dice Creo que en español ya exactamente es igual, baby shower Que prácticamente, o sea la vecina de enfrente está embarazada De 35, 36 semanas Creo que a principios de febrero ya tienen una cesárea programada Entonces justo antes de dar a luz Hace como una fiesta Con amigas, mujeres en general Entonces nos ha invitado Entonces vamos a ir Ricardo y Yoli ya se quedan en casa No están invitados Y nada, básicamente vamos a ver qué tal Supongo que bien, obviamente Una fiesta Y luego ya por la tarde ya veremos qué hacemos No tenemos planes, creo, de momento Pero ya iremos viendo lo que hacemos Vamos a hacer Exacto Aquí estamos en la cocina Cocinando y amasando ¿Qué tal? ¿Esta es la pizza para esta noche? Bueno, por ahora es solo harina Harina con sal Harina con sal Pero será una pizza, ¿no? Bueno, serán pizzas Cuando creces Cuando será grande Y también he preparado un poco de pasta Que ahora está descansando Está durmiendo Está durmiendo Y se están preparando aquí Y no estoy entre dudas En vestido Preparado Para cocinar Para no mancharse Porque si conocéis a Ricardo Ricardo aunque coma Haga lo que haga Siempre está mal, se mancha Yo no sé Pero es donde está preparado ¿Qué es lo que estamos haciendo por la mañana ahora? Mientras que Olivia acaba de ajustarse Aquí ya tenemos Olivinha Ahí no sale Dormidita, dormidita Y aquí va la pasta Es que ahora no está muy contento De cómo está saliendo Es la primera vez que la usó Entonces Entonces no pasa nada Hay que practicar, ¿verdad? Si no Si nada se practica No se aprende Eso Es pero Porque esta pasta no se quiere rodear Y por qué haces esta Esa forma Porque es la forma Que hacía mi bisoabuela Que hacía mi abuela Que hacía mi padre Que hacía Entonces tú te la comes y te callas Porque yo le he dicho a Ricardo ¿Por qué no la haces de otra forma? Que quizás sea más fácil Pero tiene un sentido La forma en la que la hace Entonces por eso la sigo haciendo así Y ahora la pone allí Para que se sequen, ¿no? Sí, no Porque están listas Y ya desde Unas horas se pueden ya Cocer si queremos Y aquí tenemos La pasta ya preparada En Ricardo que la ha hecho Tenemos que esperar Que se seque un poquito Y esta seguramente No la comamos mañana Para la hora de comer Y luego Para esta noche Tenemos aquí La masa de la pizza Que está creciendo Así que la vamos a dejar Que siga durmiendo Y aquí tenemos A los dos Que no pueden venir A la fiesta Son tan invitados A Olivia le hemos dado De merendar Oreo también está merendando Con Olivia Y lleva aquí ya un rato sentada Ella sigue comiendo Así que Ricardo le sigue dando ¿No? Sí, sí Hasta que hay Le hemos dado Perita Manzana Sausage roll Que es prácticamente Como un Hojaldre Hojaldre Con verdurita Sí, porque ese era vegano Con verdura Y no sé qué más tenía Y sigue comiendo Un tomate Le hemos dado Le hemos dado tomate Después le cambiamos Después le cambio El tomate no le ha gustado Pero Ha comido un poquito Conmigo Porque yo lo hace Que lo comía yo Comía tú Comen mí Comen ti Bueno, de todas formas Lo más importante Es ofrecérselo Aunque ella no lo coma Si se lo sigue ofreciendo En algún momento Dirá Ma, este sigue aquí Me lo tendré que comer Se ríe Y de todas formas Sigue un poquito Malina Así que Mejor que se quede También en casa Con su papá Así que bueno Olivia Te dejamos En buena compañía Nosotros nos vamos Un día Acabamos de llegar De la baby shower En alguna forma Volví tú yo también Con ella Sí Íbamos ahí un par de horas Al final vino a analizar Bueno, al final Fuimos a analizar yo Son las seis y media Son las seis y media Y empezó a la una Han pasado cinco horas y media Sí, bastante Pero bueno Nos lo hemos pasado Bastante bien Que es lo guay También vino al final El son Ricardo Y vino Olivia también Entonces también Olivia Estuvo jugando También tiene una niña De un año y medio ¿No? Más o menos Un poquito más Sí, un poco más 18, 19 meses Sí, algo así Entonces también Olivia Está jugando con ella Un poco Y todo eso Entonces La verdad es que Ha estado guay Nos lo hemos pasado bien Hemos comido un montón Y encima Vamos a llenar Bueno, tú has bebido Cerveza Tienen la cosa ¿Cómo se llama? La espina Tiene prácticamente Un sitio donde pone El barril Sí, como el barril de cerveza Y le sale así Con las cosas Entonces parecía muy interesante Y probar uno, probar dos Pero no probar la tercera Parecía mala forma Que era la misma Que era la misma Esa es la misma cerveza Sí Tenía que No hay dos sin tres No, no Entonces Entonces eso Y ahora ya hemos llegado Porque también para que Olivia Cene tranquilamente Y ya la ponemos a acostar Porque ha dormido un poco la siesta Sí, la pudo pasar como diez minutos Y se levantó enseguida Ha estado conmigo en brazos Pero despierta Con los ojos abiertos Entonces nada, eso Y nosotros ahora vamos a comprar Alisa y yo Ricardo se quedó con Olivia Porque Ricardo no puede conducir No sé cómo No sé por qué me dice Que no soy capaz Vamos a comprar Mozzarella y alguna Con ingredientes para la pizza Que esta noche Tenemos pizza Y parece que Alisa Le está dando un masajito A Olivia Y Olivia se está quedando En bobada O sea, mirad Mirad la cara De todas formas Yo creo que como también Ahora, por ejemplo Voy a dormir un poquito Tamalina Duerme un poco mal Porque tose y tal Está un poco como más No tan activa como siempre Lo hago, lo está disfrutando Ya llegamos de comprar Y mirad que pizza Nos ha regalado Preparado Ricardo Sasuna Gracias Ricardo San Ricardo ¿Qué tal la otra? Que es de Ricardo Que a él le gusta Así con los tomates fresquitos Fresco Y esta recién salida del horno Es para mí Vamos, todavía está cociendo De hecho Día siguiente Hoy es domingo Y aquí tenemos a estas dos chicas Jugando con los huevitos Analisa los pone Olivia los quita Entonces nosotros lo que hacemos es jugar A ver quién es más rápido Analisa en este caso poniéndolo O Olivia quitándolo Ricardo ganó la otra vez con Olivia Y ahora que jugamos otra vez Analisa que no se da por vencida fácilmente Es que pues sabe Y los tira todo Y yo soy más rápida Analisa Ya tengo experiencia Jugamos bien Así Así Espera, espera, espera Así Pronti patenta Espera Patenta Mira Esto, esto Ahora, ahora, ahora Todo Pero fíjate que te ha esperado Ha esperado que pusiera casi todos los huevos para tirarlos Y tienes pacientes Ella dice Sí, sí Tú pone Pone todo ahí Que te lo voy a quitando Que yo sé cómo así Y para comer hoy tenemos un poquito de cosas ligeras Tenemos ensaladitas Cosas para untar Tofu Y quesito para untar Tofu O sea, quería decir hummus Y olivinha Tiene un poco de todo también Y un sausage roll Que eso es típico inglés Pero es vegano Es vegano en este caso Pero no parece que tenga muchísima hambre Por ahora Pues sí Pues al final Lo que más nos ha gustado Ha sido el tofu y el hummus ¿Verdad? Ajá Podemos entenderlo de la cara Oliva Ya tiene la cara llena de hummus Qué rico Qué rico, eh Ajá Ya estamos listas Ya hemos comido y todo Así que nos vamos a ir A un paseito Con la vueltita Oliva ya está bebiendo agua Y es la una Entonces nos vamos ya Porque como las tiendas cierran Son las 4 o las 5 Queremos que nos dé tiempo A ver por lo menos Un par de tiendas Básicamente Así que vamos a ver Lo único que Olivia Ha dormido pocas siestas Hasta tarde O sea, hasta mañana Entonces esperemos Que ahora se acuesten En el coche Y entonces así está Más descansada Pero claro No es su horario Pero está cansada Entonces Veremos Adiós Adiós Olivia parece que se queda Aquí a jugar ¿Te quedas con Oreito? Adiós Olivia, adiós Estamos de hecho en el Primark Y Anarisa Es la primera que ha cogido cosas Para comprar Y eso que no quería Así que ahora nos las va a enseñar Sí, porque Os digo una cosa Siempre No tienes que salir Ir de En tiendas Porque si no Vas a gastar dinero Obviamente Pero Estaba buscando Zapatos Para una boda En julio Entonces quizá Estas Serían bonitas Y pues ¿Cómo se llaman? Zapatillas Estapocasa Estapocasa Eso es muy simple No No tienes que tener Mucha gracia Solo Estapocasa Solo hacer su trabajo De protegerme De los pies Y nada Olivia está aquí Muy tranquilina Con nosotros Después de ha merendado Sí Hemos comido Una banana En el Primark Y le tocaría la siesta Ahora Pero claro Está viendo Todas las cocinas Que hay aquí La ha sentado aquí Porque claro No quiere estar tanto tiempo En el carrito Y como no quiere dormirse ahora Entonces vamos a ver Si vemos alguna cosita más Y a ver si en un rato Se duerme Ahora estamos en la zona Niños Y obviamente Para que Olivia Se entretenga un poco Le he dado Unas gafitas de sol Y parece que están Haciendo Su trabajo La carita Bueno Es la hora de cena De Lidia Que está rica Hoy tenemos un ambiente Diferente Porque nosotros Estamos aquí Estamos hablando Veiendo un poco De cosas Y entonces Hemos dicho La ponemos aquí Así que Particito Y se lo pasa Bien bien Al final No ha dormido La siesta Bueno Ha dormido Diez minutos Pero Nada Así que Son las seis Menos algo Las podremos Acontar pronto Pero está Más activa Que yo no sé Ni cómo está tan activa Para lo poco Que ha dormido Y contenta Le hemos hecho Bueno Ricardo Le ha hecho Una tortilla De espinaca Y polenta Que es algo Típico De italiano Toma la vuelta Estarás tirando De todo el agua Estoy luchando Pero otra Tuchina No lo vi Chichí Chichí Pues Ya hemos preparado Aquí en la mesa Todas las cosas Que hemos comprado Que os vamos a enseñar Prácticamente He comprado Bastantes cosas De primar Hemos encontrado Bastantes cosas Interesantes Y Luego Ayer Hice un pedido Bueno El otro día Hice un pedido Del H&M Y me llegó ayer Entonces también Aprovecho y los enseño Entonces Empezamos Con primar Analesa ¿Te lo quieres presentar? Sí Un cochecito En madera Super bonito Ya tienes Dos Tres Que se ve Que pongo en la mesa Para que Olivia Intente quitar O si no Para hacer scrapbooks Sí Con fotografías Entonces también Valiaba una libra Y he dicho Además es muy gracioso Algunos son muy bonitos Entonces ¿Por qué no? Pues Esto Esto No sé cómo se llama Es una cuchara Un cucharón creo Pero Necesitábamos este Que es el que tiene agujero Entonces Además valía una libra Y es de madera Perfecto Entonces he dicho Ya es mío Me lo tengo que llevar Pues Eso no hay Sí Lo podemos enseñar Pero Esto es para jugar a Olivia Ricardo está ahora Actualmente jugando con Olivia En el salón Entonces lo puedo enseñar Pero bueno Prácticamente es esto Entonces es como No sé exactamente Cómo describirlo Pero bueno Viene con un martillo Y entonces Todos estos Cositas No sé cómo se llaman Simplemente Olivia Palitos Palitos Sí Olivia lo tendría que Darle fuerza Y prácticamente hundirlo Ahora lo único que está haciendo Es jugando con ellos Y lo está quitando con las manos Pero bueno Es a partir de los 10 meses Valía 4 libras Normalmente valen 7 Valía 4 libras Y he dicho Bueno ¿Por qué no? Además es de todos Estos colorcitos Que me gustan a mí Que tiene ya prácticamente Todos los juguetes Del Del primar Y he dicho No tengo que coger T-shirt blanca Camiseta blanca Estas 12-18 Es más pensando Para el verano Porque tenemos muchos Leggy Para el verano De varios colores Entonces ya A mí Si ya tiene Colores En la parte de abajo Me gusta que la parte de arriba Sea más simple O si tiene muchos colores En la parte de arriba Me gusta que la parte de abajo Sea simple El leo es súper Fashionable Sí bueno Entonces por eso He dicho Bueno una camiseta blanca Simple De manga corta Y preparado Porque además Ya que estábamos He dicho Bueno dos libras La cojo ya Y ya está Y pues Este conjuntino Un poquito rosita Como salsa aurora La que comes con Las de ambas Salsa rosa Salsa rosa Sí como un salmón También Un naranja Pero muy gracioso Porque es de esos Que se Que se estiran Pero este Pero este ya También es más grande Este es 18 24 Muy stretch Entonces supongo Que el día Se lo empezará a poner Más o menos Por agosto O así Y Pero súper bonito Cariñoso Puedo usarlo siempre Cariñoso como un oso Muy 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 bien Luego Sí Para Porque No sé si os lo dije En este vídeo Además de hecho Para la La vecina Fuimos a la baby shower O sea prácticamente Va a dar a luz La semana que viene O la siguiente Entonces le hemos cogido Y ya tiene Una niña Que es amiguita de Olivia Entonces le he cogido Esta camisa Que pone hermana mayor Y me parece muy graciosa Porque obviamente Le darán seguramente Regalos a la madre Y al bebé Pero a la niña Quizás no O quizás sí No lo sé Pero he visto Esta camiseta de manga corta Que pone hermana mayor Y he dicho Pues lo tengo que coger Y luego también Para ella Estoy haciendo Como una cesta De Imprescindible Podemos decir Para bebés Entonces He comprado la cesta hoy He comprado algunas cositas Como toallitas Shampoo Y crema Bueno así Jamón y crema Y esto es cremita Para Para el culito Y bueno Tengo que comprar pañales Tengo también un body Que puedo poner aquí Bueno Quiero comprar varias cosas Pero por ahora Esto es lo que hemos comprado hoy Y luego Le pondré un plástico De esto Y un enlacito Y se lo doy como Sí Como regalo De Welcome Sí De bienvenida del bebé Porque he visto muchos En muchos sitios Por ejemplo En Amazon En muchas tiendas Pero el problema Que es lo que estábamos hablando Con analizantes Que al final Valen muy caros Y de verdad No te dan nada Porque valen A lo mejor 30 libras Pero al final Lo único que puedes usar Son los pañales Y dices Sí Bueno Vale Puedo usar los pañales Pero los pañales No valen 30 libras Es mejor Y es más también Personal Porque puedes tú Elegir exactamente Lo que quieres Entonces Es más Sí Más bonito Yo creo Sí Tengo por ejemplo Dos bodys Que se los pudo poner O sea ya los he comprado Para ella Entonces se los pongo aquí Y también queda más Sí más bonito Os lo enseñaré Cuando lo tenga preparado Pues Una camiseta para mí Sí Así Entonces Es un saco de dormir Son prácticamente Los dos iguales Que ya tenemos Pero esto es la talla siguiente Esto es 12-18 Entonces este es el más El más suavecito Sí Y ese otro Que ahora lo he enseñado a la nariz Es el más gordito Entonces Los he cogido Porque al final Los usa Para sea dormir Sea la siesta Sea para lo que sea Y me gusta también Porque prácticamente Es de los colores De la habitación de Olivia Entonces Perfecto Exacto Entonces lo he cogido Y ya cuando el otro Se quede pequeño Ya tengo esos preparados Pues Y luego esos son Unos calcetines Calcetines para Ricardo Porque ya sabéis Que a Ricardo Le gustan los calcetines De cualquier cosa Excepto Porque siempre tiene Pleambre Simple Son de tacos Y luego No Luego he cogido Lo ponemos Soñamos Esto de Ricardo Primero Entonces esto es prácticamente Una Una camiseta Que hace como chaqueta Sí Porque es un poquito Esa así gordita De Franela Bueno Más gordita Sí Gordita 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 Esta es de H&M Por cierto Y es calentita también Y estaba rebajada Y he dicho Tiene Mi madre le regaló una Que es prácticamente azul y blanca O sea También con cuadritos Muy bonita Y esta estaba rebajada Y he dicho Bueno es que de verdad Es muy buena Porque es súper calentita Y agradable Exacto Entonces le he cogido Le he cogido Esa a Ricardo Y esta para mí Que es enorme Pero es de esas así Oversized Esas grandes Y es estilo La que yo tengo verde Que me la pongo Para todo Obviamente Annalisa le queda más grande Porque Annalisa Es la mitad De yo Entonces Es simple Pero también muy bonita Porque me gusta el cuello Y también tienes Poké Tiene bolsillos aquí Entonces Este es el juego Que os he enseñado Que le hemos cogido a Olivia Pero como podéis ver Olivia lo que hace Los mete para abajo Con la mano O los saca directamente ¿No? Pero parece que le ha gustado ¿No? Ahora Ya tenemos entretenida Un ratito Y aquí Los cinco Nos vamos a despedir Mira Oreo Oreo ya ha dicho ya Demasiado Y Olivia también Está un poco Impertinente Porque yo creo Que ella también Quiere acostarse Así que Si Ricardo baja rápido Mira aquí Puedes venir por aquí Nos despedimos Nos despedimos Todos juntos Oreo ya Lo hemos perdido Pero No Que como siempre Esperemos que os haya gustado Mucho el vídeo No olvidáis Desuscribiros Al canal Que os Esperemos que os haya gustado Que os haya divertido Y que nos vemos En el siguiente Adiós No Gracias por ver el video.